chicos bienvenidos a un nuevo episodio de poco aún perla reluciente estamos aquí en la ruta 200 200 y pico de 214 13 213 vamos a estamos persiguiendo ahora el recluta este del equipo galaxia en el episodio que conseguimos la cuarta medalla de mananti y chicos pues hay entrenadores por aquí mira justo está bien del equipo galaxia pero antes no combate hay un hotel genial en un lugar genial con un restaurante genial el restaurante genial está repleto de gente genial que se cree demasiado genial para luchar ahora no sé si me está hablando del reso de este que hay aquí ahora así que necesitamos la energía del baile único para hacer esto la verdad es que sólo a un genio se le podría ocurrir algo así por tanto nuestro jefe que lo ha dado todo debe de ser un genio científico estás escuchando si es que no debería pensar en voz alta es muy tan fácil ya me estoy tratando de huir pero no voy a estar energía luchando contra ti al final se iba a luchar también todos lo sabemos pero aquí hay varios combates hola mira el niño este del primero venga niño ven aquí es chulo me encanta mi flotador bueno es un flotador azul estándar no tiene dibujos no tiene nada o sea tío con la de pokemon que hay podrías haber tenido un flotador no sé con un sida que hay con la cabeza de un sida que hay flotador amarillo eso sí que estaría guapo eso sí que estaría guapo no el flotador este que haya batería bueno celos 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 el mar este vamos con fuerza vamos con fuerza parece celos en serio tío en serio te vas a quedar un pese tío en serio te vas a quedar un pese que pereza que pereza celos que pereza que pereza que pereza coyer que pereza celos que pereza tío ya me lo puedo creer en serio y ahora me he bajado de precisión a que fallo el ataque una bajada de precisión eh a que fallo uy 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 ya iba con el miedo eh iba con el miedo vale voy a cambiar ahora porque capaz de estar fallando ahora el ataque ahora recuperamos ahí un poquito de vida con la campana concha no es que es que es que es que es que antes era campana tío le cambiaron el nombre no sé por qué la verdad que no sé por qué de campana en cascabell eh bueno va a sacar otro poco de tipo de agua vamos con vamos a sacar dos celos vamos con Luxray pero otro celos del mar este o el oeste es el este intimidamos a ese celos y si me permites no no nada de determinación ni de entusiasmo eh Luxray nada 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 si no hace falta si no hace falta ni determinación ni entusiasmo si este celos que ha dado un golpe en críticos y nada raro deja de celebrarlo no 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 celebres tanto tío es un celos de mierda Luxray eres un poco de la hostia pero no celebres tanto que no es que no hay nada que celebrar celos este si el celo este mira espera tus instrucciones si si que espere que espere pero que no haga cosas raras tío chispa chispa que me golpea y ya está y sin historias eh sin historias toma ya pero que no celebres que no celebres tío joder tío de verdad eh tengo que buscar cosas para bajarle la 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 amistad a los pokémon tío es que esto es esto es un cachondeo esto es un cachondeo si seguro que ha sido por el flotador niña seguro que si a ver voy a poner a Luxray porque es que aquí o a Luxray o a Rosalia porque aquí solo estamos encontrando un pokémon de tipo agua dale a mejor Rosalia hola yo también se luchar si si pues venga pues se sabe luchar demuestramelo la que la estoy utilizando últimamente es a Toetik eh pero es que claro tampoco estamos encontrando el momento no para para meterlo vivarell normal agua vale vivarell tiene solo a vivarell eh si tiro solo a vivarell y en principio este de un fio adrenado está fuera adiós buenas tardes vivarell vaya bien eh vaya bien vale pues ya está pues combate esto combate muy sencillito contra la chica esta placer subo el 28 vale y ya está playera mar ha perdido he perdido y encima me ha entrado hambre joder mal no vete a comer vete a comer que 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 haces aquí sola niña supongo que tus padres estarán por aquí por el por el hotel parte roja ah bueno sin más y tú que que pasa hola estoy contemplando con calma la inmensidad del océano a una distancia potencial prefiero la playa al mar abierto al fin y al cabo aprecio la comodidad y el bienestar muy bien a ese objeto llego contra marrocas es el otro lado en esta zona hay que usar retreparrocas en varios sitios vale hola este hotel es tan romántico ojalá un caballero o lo más de un pokeo me trajera aquí de luna de miel yo no puedo no puedo soy un niño hola quieres quedar tu noche ah que no tienes reserva por lo cierto pues estamos llenos pero estamos llenos aunque puedas descansar un rato si lo deseas primero me pregunta si me quiero quedar una noche después me pregunta que si tengo reserva pero es que si tengo reserva evidentemente es porque quiero quedarme aquí una noche eres tonto eres tonto señor recepcionista es usted tonto sí 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 es es a ver que se cuenta la gente de por aquí la papelera nada porque en todo momento de viaje es fantástico conocer otros lugares ¿has oído hablar de la torre campana en la región de Yoto? sí un pokemon con los colores y el arco iris algún día lo veré con mis propios ojos yo lo he visto yo lo he visto sí lo he visto me queda algo ¿verdad? vamos a ver esto no puede ser ¿para qué está eso ahí? si no hay nada en fin déjame mirarte los ojos voy a leerte el futuro el destino va a cambiar pero no está claro si para bien o para mal pues me ha leído un poco el futuro la verdad yo soy un alma simple dejo aquí mi guitarra vale por mí solo necesito música y pokemon si tengo estas cosas puedo brillar donde quiera que vaya somos un grupo ambulante de actores callejeros en lugar de una presentación formal toma esto a ver qué es esto a ver qué es esto mete 92 espacio raro vale sí sí sé cómo funciona sé cómo funciona sé cómo funciona pero no creo que tengamos pokemon lentos en el equipo creo que tenemos pokemon rápidos por lo general me gusta más la piscina en el mar el sabor sábado del mar es como el de mil aire más tras una dura jornada laboral vuelvo cuando hayas derrotado a la campeona hasta entonces aquí te espero no lo olvides que por cierto este tío ya me está haciendo spoiler de que es campeona y no campeón a ver que yo ya lo sé que es cintia evidentemente pero hasta este punto creo que nadie había mencionado al campeón ni campeona ni nada ¿hay algo? no hola soy uno de los directores del juego mi pokemon favorito es Gengar combatir contra otros entrenadores es apasionante lo mejor para este charlazo con tu pokemon es que combatir codo con codo contra adversarios más fuertes que tú a ver hola soy uno de los directores del juego veo que estás completando una pokedex ¿no? eso significa encontrarás montones de pokemon que emocionante entonces enseñármelo cuando hayas rellenado muchas entradas vale aquí hay que venir aquí hay que venir cuando tengamos la pokedex completa hay que venir aquí cuando tengamos la pokedex al completo restaurante 5 tenedores uy aquí creo que hay que combates wow aquí creo que hay combates en nuestro restaurante no solo podrás deleitarte con plazos exquisitos también podrás disfrutar de los combates buen provecho pero no me digas que toda esta gente pelea no sé si serán combates dobles por si acaso voy a poner a Roselia y a Infernee ligero y sabroso a la vez se deshace en la boca pero tiene cierto toque crujiente y el sabor ni muy dulce ni demasiado amargo es difícil de explicarlo con palabras no me resulta nada fácil describir los sabores con palabras como tiene que grabar sin embargo puedo hacerlo con los ojos cerrados te lo demuestro vale es combate doble si no si venga yo para Arnao y reportera no me he cagado con el nombre un rica joder un rica que no es eso murkraut y luxio murkraut y luxio murkraut y luxio murkraut y luxio uff no es la mejor elección que nuestra nos intimida el luxio nada más luxio pereza esta intimidación es una pereza vale gigadrenado al luxio y con el infernate vamos a hacer vamos a hacer el lanzallamas al murkraut tío si esta a nivel 21 no el 23 es murkraut murkraut era el 23 pero vamos que vamos que caiga el lanzallamas vale fuera murkraut vamos a cargarnos ese luxio entiendo yo de un gigadrenado vamos rápidos y saca niveles y cae de una has estado con el pez crítico para recibir tus elogios moría sin el crítico no lo se pero me esta tocando los huevos esto del poder del amor me esta tocando los huevos el poder del amor misribus al 35 vale pikachu pikachu si pikachu 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 lo más importante para hacer un reportaje gastronómico un gran vocabulario si seguramente es increíble como estoy disfrutando mi acompañante con los platos de mi padre tendrías que ver su cara de felicidad después de cada vocado yo me siento por supuesto que lucharé contra ti porque venías a eso verdad si venga pero aquí es doble también son todos dobles si vale vale me gustan los combatantes dobles si me gustan vale niño bien roger he dado misera victoria su devuado y bounsley bounsley en serio bounsley en serio vamos a tirar de gigadrenado al su devuado y de puño incremento al bounsley porque hago esto pues para no bajarme toda la defensa con el lobo cajarro y porque su devuado creo que habría aguantado joder el bounsley también va a aguantar pero porque tirarlo usted que pereza espero que su devuado no tenga robustez también porque si no que pereza tío el combate a ver si es un combate fácil es un combate fácil que pereza ahora con con la robustez del boss y de su devuado que pereza por favor roca afilada si venga hazme roca afilada si tú no le hagas roca afilada el de tipo fuego para qué tumba roca también a rosalía nada focus al rosalía focus al rosalía pues nada chicos pues que se lo hemos querido poner aquí pesados gigadrenado al bounsley y hazle hazle puño incremento al su devuado pues venga sudo agudo dime que no tiene otro sudo agudo u otro bounsley por favor por favor solo pito eso que no tengan otro porque ya esto de la robustez pues ya me habéis hecho una gracia una vez una vez cada uno tiene un tercer pokemon no sé que lo tiene de los dos pero tiene un tercer pokemon espero que no tenga también robustez agrenado recupera ahí no va a recuperar nada va a recuperar un PS toma ya si no celebra tanto a rosalía recupera justo un PS venga 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 la bautica venga venga va va ritmo 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 queda uno pichu vale pichu pichu bien pichu bien pichu bien porque pichu no tiene tontería pido agrenado rosalía no me va a golpear siquiera que me va a hacer ya de vuelta que me va a hacer ya de vuelta he subido al ataque dos veces ya de esto y sin subir al ataque dos veces también lo habría matado es un pichu y le saco 15 niveles no habría mucho problema para esto por cierto próximo líder próximo líder es Fantina a que nivel está Fantina a que Fantina los tiene al 36 yo creo que no los tenga ya más nivel que Fantina tío yo creo que los tenga ya más nivel tío no estoy progresando mucho contra uno mi padre en cambio cada día cocina mejor pues me alegro por ti quedan tres combates vamos vamos gracias por venir orquídea brindamos estaba pendiente de la tienda Pokémon a la que voy siempre la pasamos muy bien juntos ¿tenemos a combatir contra vosotros? sí pues más combates pobles chicos quedan tres combates pobles venga va 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 esto es importante hacerlo porque podría ser podría ser podría ser la situación de que me sacasen aquí Pokémon que de otra forma no puedo avistar para completar la Pokédex de Sino y que me dé la Pokédex accional claro entonces creo que creo que es importante esto creo que es importante esto lo que es importante también es que a ver que hago yo aquí porque es picotazo no voy a matar Clefairy ni de coña voy a necesitar más de un turno y encima el de Clefairy es el que tiene tres Pokémon qué perro nos llamamos a Rosalie ahora Rosalie va a caer de una y a ver si hay suerte mira esta vez sí te pido que el poder del amor le meta un crítico al Clefairy de picotazo pero no se lo mate esta vez sí que te lo pido ya estamos a más nivel que Fantina ya estamos a más nivel que Fantina y todavía nos quedan varios entrenadores aquí en este restaurante varios entrenadores de la ruta de arriba bueno es que la ruta de arriba es larguísima es que la ruta de arriba para llegar a Ciudad Recabelo eso es larguísimo y ahí puede haber siete o ocho entrenadores perfectamente así a ojo siete o ocho entrenadores siete o ocho entrenadores ahí qué problema qué problema y lo digo en serio qué problema porque vamos a llegar al cuarenta perfectamente y después claro los entrenadores del gimnasio de Fantina antes de enfrentarnos a Fantina madre mía si algún día lo juego en lo que que ya lo he dicho alguna vez no sé cómo haré no sé cómo haré pero es complicado complicado no pasarte tendrías que ponerte a saltarte entrenadores o a ir moviendo a los Pokémon del equipo para que no te estén subiendo de nivel o alguna historia a ver Clefairy venga Clefairy fuera acepta un golpe crítico para recibir tus elogios qué pesado qué pesado yo creo que sin eso moría igual le sacó 17 niveles tío yo creo que moría igual pero si nos agarramos esas tonterías mejor tío voy a hacer síntesis voy a hacer síntesis aunque no va a golpear tendría que haber hecho síntesis en el de antes esa síntesis no va a llegar a golpear creo porque ya la enseñaba se acaba con Clefairy debería haber hecho síntesis en el turno anterior sabio mía bueno quedan todavía dos combates por aquí haré la síntesis ahora ya está venga adiós no me importa perder soy feliz igualmente ahí va eres demasiado ya ya sé que soy demasiado tío ya lo sé son las veces que habíamos perdido no te habrás enfadado ¿no? qué idea no me importa ganar a perder me rodeo a Pokémon porque los adoro muy bien haré lo que sea para demostrar mi amor por el arte he dicho esto la comida tiene que costar un riñón ¿quieres algo que te recomienda un plato? ah voy con eso en total eso ¿quieres quizá entablar un combate? sí sí que quiero vale ahora lo vemos con este con el pintor artista artista Ismael y modelo Sabira te desafían tira un poco con cada uno Mr. Mine y Psyduck vale Mr. Mine y Psyduck sí yo creo que está bien aquí podemos hacer un buen trabajo aquí un gigadonado al Psyduck gigadonado al Psyduck te vas a recuperar toda la vida y con Infernape pues le vamos a hacer un cajarro al Mr. Mine no lanzaría más lanzaría más al Mr. Mine vale en principio caen los dos de una teniendo en cuenta la diferencia de nivel que hay yo el 23 ahí está cae perfecto y ese Psyduck que también se va a llevar un gigadonado y que además se va a recuperar toda la vida de nuestro querido Roselia y después de esto ya es solo un combate chicos ya es solo un combate ya esto del restaurante está a punto de acabar no sé si me va a dar algo si lo ofendo a todos estaría bien creo que no me va a dar nada pero estaría bien vale esta gente no tiene más Pokémon por suerte venga hasta luego hasta luego chao sí adiós 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 a ver si es un no es un carateca no un veterano un veterano veterano y chica Belén será un padre e hija espero veterano ¿qué estás haciendo con la chica esta? parece que he salido del colegio veterano ¿qué estás haciendo con la chica esta? veterano no te estarás metiéndolo en un problema ¿no? no te estarás metiéndolo en un problema legal ¿no? vamos a ver ¿eh veterano? vamos a vamos a estar atentos a esta situación ¿eh veterano? ¿qué está pasando aquí? ¿tengo que llamar a la policía o algo? ¿tengo que llamar a la policía? veterano vamos a ver ¿eh? vale que sea tu hija porque si no no estoy entendiendo yo esto ahora hablaré con la chica a ver qué me dice ¿eh? ¿qué está pasando aquí? ahí está macho debilitado venga venga va a sacar un poco más cada uno biduf y bronzor vale pues vamos a atacar con giro drenado esta vez al biduf y vamos a hacerle lanzallamas al bronzor vale lanzaremos al bronzor se lo va a caer con golpe sí o sí que están cayendo todos con golpe y el biduf que también va a caer con giro drenado y con eso conseguiremos completar este combate Rosalia e Inferna y buena dupla buena dupla sin duda ruxo y el 37 y sigue y suma y sigue otro más para bingo 37 ya tío bueno mira qué locura placer que se va al 29 ahí está quiero aprender doble golpe teniendo fuerza doble golpe no tiene ningún sentido pero ninguno a ver eres realmente fuerte que dice la chica y eso que estaba con mi padre vale vale chicos confirmamos no hay que llamar a la policía no hay que llamar a la policía bueno y espero que el bebé sea tan bueno como tú ¿cómo? que está embarazada pero bueno pero si parece que ha salido del colegio ahora la próxima vez tenemos todos con el bebé pero bueno eh bueno ya me he vencido a todas no me dan nada ¿no? nada no me dan nada pues ya me he vencido a todos los restaurantes chicos en combates dobles algunos interesantes otros no tanto y aquí tenemos a este señor uff uff y total ¿para qué corro? es el nuevo universo al que tanto habla el jefe me vengo arriba solo de pensarlo será mejor que me concentre en esto eh me están espiando eso me pasa por pensar en voz alta eres insistente ¿eh? la carrera me ha dejado agotado sí que no pienso luchar contra mí vale eh sí sí va a luchar contra mí de hecho tiene un glamiado así que no voy a perder el tiempo infrarme de primeras y ahora lo reventamos y tú has perdido la llave ¿verdad? la llave de la suite que no sé si es ese objeto que se ve ahí para que necesito tres barrocas ¿qué voy a decir yo ahora? ¿cómo he podido volver a perder la llave de la suite? al personal del hotel no le voy a hacer ninguna gracia juraría que le ha cogido el mostrador de recepción uy espérate hay que usar el Zahori quizás ojo espérate que igual hay que usar el Zahori espérate que igual hay que usar el Zahori por aquí y está aquí tirada ¿no? 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 no tío no está pues no parece que esté ¿aquí fuera? ¿hola? pero se queda aquí marcando ¿pero esto que se queda aquí marcando ¿qué significa? es que no entiendo ¿qué significa esto? no, Flacer Flacer quítale es que no entiendo es que no sé qué significa ¿por qué no me marca el punto? es que no entiendo por qué hay veces que no me marca el punto mira, se ve como si estuviese aquí ah joder, vale aquí vale, vale está aquí bien, bien, bien vale, vamos a darle a la suite no sé para qué vale esto pero vamos a hacerlo, claro vamos a hacerlo hola venga, sí, ya la tengo te has molestado a buscarla que encanta muchísimas gracias voy para adentro supongo que algo me dará no, una MT o algo aquí voy yo lo voy a ir a estar vacía joder, qué velocidad llevas tranquilo gracias por tu ayuda toma, por las molestias ¿he hecho esto para una galleta lava? en fin en fin un antiparalizador muy bien muy bien ¿quién es ese ahí? no, un par de científicos vale, sí que tienen cerrado lo del lago pues oye hay que enfrentarse a este hola ¿cómo? ¿sigues pisando los talones? y ya que así hemos llegado al lago así que no me dejas otra opción mi Pokémon se deshara de ti a ver tu Pokémon es un glamiado dudo que un glamiado me vaya a hacer mucho la verdad hola glamiado mira, te traigo aquí un infernail venga glamiado a ver qué eres capaz de hacerle al infernail eh, crack, fiera venga, a ver qué eres capaz de hacerle es que esto parece una broma venga glamiado venga tú puedes venga glamiado sí a bocajarro vamos, durísimo a bocajarro a ver la animación de bocajarro es una paliza tremenda es una paliza tremenda pero ya está la he mirado debilitado y ya está ni pierde ese tiempo bajándome de defensa y eso porque ah, mira ni pierde tiempo el juego bajándome las defensas cuando se va a acabar el combate lo agradezco si no hubiera corrido podría haber luchado mejor sí, seguro que seguro sin duda sin duda no puedo seguir luchando apenas me quedan fuerzas tendría que darle esto al comandante ojalá pudiera usarlo yo en el lago y ahora viene Cintia bueno, no viene está aquí eh, quedé el tiempo sin verte ¿qué tal vas con la Pokédex? he venido a estudiar la historia del lago pero por lo visto no deja pasar a nadie ¿tú sabes algo con respecto? dicen que hay una isla justo en medio y que en ella habita un Pokémon misterioso según la leyenda nadie debe adentrarse en su morada cambiando de tema te has encontrado con un grupo de Saira que es la Ruta 210 sí sí, exacto junto a la cafetería de la Ruta 210 ¿te has fijado que estaban todos sostenidos en la cabeza con las manos? bueno, el caso es que tengo una medicina que podría ayudarles como estás trabajando en la Pokédex supuse que podría interesarte hostias medicina secreta esto lo han cambiado antes era la Pok secreta ahora es medicina secreta vale, vale, vale hace ya tiempo yo también me marqué en una gran aventura para completar mi Pokédex creo que si consigo ver todos los Pokédex será más fácil descubrir lo que oculta ese Pokémon tan misterioso bueno, hasta otra es decir ¿puedo pasar ya a Pueblo Caelestis? ¿puedo ir ya a Pueblo Caelestis sin tener la medalla de Fantina? no lo sabía no lo sabía bueno, por aquí no me voy a poner repelente no me ha salido ningún Pokémon a ver que hay algo hay nada aquí ojo, no hay nada aquí vale, aquí hay un sí, un científico un científico vamos con Infernaid por ejemplo por ejemplo esta ruta de 214 ahora es larga hay bastantes combates hay bastantes entrenadores hay objetos y vamos a hacerla, ¿vale? porque, claro es que este es el otro camino que había, ¿no? para llegar desde Ciudad Rockabella a Ciudad Pradera vamos a hacerlo ahora porque es que, claro si ya ahora voy a sacarle nivel imaginaos si esto me da por hacerlo no sé cuando tenga seis medallas pues, claro no tendría mucho sentido tampoco tiene mucho sentido ahora tampoco tiene mucho sentido ahora con la diferencia de nivel que hay pero voy a hacer la ruta voy a enfrentarme a los entrenadores vamos a ver si alguno tiene así un Pokémon interesante que no haya visto hasta ahora y sobre todo pues, coger los objetos que haya por ahí y habrá y no sé si capturar algún Pokémon no sé qué Pokémon podría encontrar por aquí pero bueno le tenemos un pizarro nos sale al 22 venga, vamos, vamos escuchamos lanzallamas me voy a quedar sin PP eso me voy a quedar sin PP, tío vale, nos sale afuera vamos allá creo que voy a dejar a Infernaid de primera vez porque tiene la ida y vuelta yo no es mala si no un compote me saca algún Pokémon con el que no sea efectivo le meto una ida y vuelta y ya cambiamos a quien sea podría hacer lo mismo con Luxe hay que tener multe cambio pero de momento voy a hacerlo con Infernaid otro lanzallamas a Roselia Roselia afuera y ya estaría ya estaría hasta luego venga chao, 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 chao chao gracias por participar adiós Poké Collector los Poké Collectores son un poco inútiles con tres Pokémon iguales sois un poco inútiles vale, por aquí he estado claro que iba a haber un objeto que es una poción máxima diría que es la primera que conseguimos vale, aquí hay algo, ¿no? aquí, tío y aquí tampoco joder no, no hay nada mira, mira, mira la sombra que hacen las nubes, ¿eh? hostia, mola, ¿eh? mola bonita no, bonita no, no, no ah, en contra de bonita pero que ya tengo adiós, movimos vale no voy a poner repelente porque no sé qué más sale por aquí igual sale alguna interesante mira, hay un ruina maníaco es que, claro, aquí se puede ir dentro de la misma ruta se puede ir por diferentes sitios ¿verdad? aquí en este hueco joder aquí tampoco flacel, flacel tengo que empujar, tío hay un objeto ahí espérate, vamos a cogerlo vamos a coger este objeto de aquí al momento no encontramos ningún Pokémon casi que lo agradezco hombre, lo agradezco si van a ser Pokémon que ya tengo si va a ser algún Pokémon que no haya atrapado pues mira que sí, te parezca pero para que me estén saliendo Pokémon repetidos mejor que no salgan a ver aquí hay un Medium vamos con Iffernary igualmente tenemos el día y vuelta tenemos el día y vuelta hola Medium Huacu, te desafía tiene dos Pokémon Haunter vale, este no es psíquico es fantasma fantasma veneno ¿qué le puedo hacer yo a este? lanzallamas sí, le puedo hacer lanzallamas el día y vuelta es poco eficaz que es... de hecho, creo que resiste por cuatro tipo bicho el Haunter pero lanzallamas con el nivel que le saco se lo ventila y tira otro más tira otro más, a ver quién es un Cadabra quizá Infernail para el 38 Missus al 36 y tiene un Cadabra efectivamente pues mira, sigo con Infernail le metemos un día y vuelta y chao vamos a hacer eso a ver, si hago un día y vuelta pero en el mismo turno debilito al Pokémon rival ¿me obligas a cambiar? y a perder el tiempo con el cambio y tal ¿o no? Cadabra debilitado no me obligas a hacer el cambio, ¿verdad? puedo seguir, ¿no? y acabar el combate vale, bien lo agradezco eso se agradece porque obligarme a cambiar de Pokémon para que acabe el combate no tiene sentido vale, está bien saberlo está bien saberlo ¿aquí no hay nada? no, no hay nada, tío yo voy a ir probando con el Zaori, ¿eh? pero estoy viendo que en zonas que parece que pueda haber un objeto oculto no hay nada modelo Liliana te desafía ¿qué me tienes? oh, un Wormadam creo que no habíamos visto todavía a Wormadam este es el Wormadam planta, evidentemente bicho planta el bicho planta significa que reciben por 4 de mis... de mis lanzallamas por cierto, lanzallamas me estoy quedando sin pps, ¿eh? Infernape nos quedamos sin pps lanzallamas al Wormadam mi Wormadam evidentemente cae vale, pero ya, mira ya por lo menos lo tenemos avistado lo Pokédex si yo no hubiese hecho este combate seguramente no habría avistado a Wormadam y tendría que haber me he puesto a hacerlo de la miel para ver si he encontrado alguno lo que es bastante pereza lo que es bastante pereza ¿aquí arriba hay algo? sí, sí que hay tarro de miel por lo menos una de las veces que he usado al Zaori sí que ha habido algo ya es un logro ¿y aquí? no hay nada ahí aquí no hay nada no, no hay nada hola ¿qué ha pasado? anda, pero si tienes una Pokédex sí, yo tengo una Pokédex y tú eres un Pokécolector creo que tienes tres Pokémon iguales ¿verdad? a ver cuál toca bonita tres bonitas tres bonitas oye tío quiere traer tres bonitas ah, puede ser bonitas bonitas ¿qué nivel? 22 puño incremento puño incremento cae de una sí, cae de una vale, cae de una puedo ahora seguir con Infernoe y puedo cambiar al Float Cell meterle a Quaget y que el Quaget a lo mejor no lo mate porque la Quaget tiene poca potencia nada, seguimos, seguimos, seguimos mira, si sabemos seguro que cae de un puño incremento no voy a advertir el tiempo puño incremento seguimos, es que me lo estoy haciendo es que creo que te puedes pasar el juego entero con Infernoe tío por lo que suben de nivel los Pokémon y después con el poder del amor te pasas el juego solo con Infernoe te pasas el juego solo con Infernoe tío que te sale un poco de tipo agua o le haces agua, cajarro y ya está que te sale un tipo tierra pues también lo haces a boca, cajarro que te sale un tipo roca pues lo haces a boca, cajarro y ahí sí es super eficaz que te sale, no sé qué más es efectivo contra Infernoe el volador que te sale un volador o le haces lanzallamas que te sale un psíquico o le haces lanzallamas o le haces ir de vuelta es que al final con Infernoe te haces a juego si quieres te haces a juego solo con Infernoe hola este tío es mítico este tío es mítico porque yo jugué a una serie no la completé la serie porque se rompió el ordenador y el portátil que tenía antes y tal pero una serie de Pokémon Platino Pokémon Platino Hardlock ¿vale? y hay un episodio creo que se llama Karao Cruz y era contra este señor Karao Cruz victoria o derrota no lo sabremos hasta el último momento combatamos ¿a qué viene esto del Karao Cruz? a que tiene un Goldin con perforador y me golpeó y me golpeó con el perforador de Goldin y me golpeó y me golpeó y me mató al Pokémon de cago de un golpe me hizo cago de un golpe con el perforador y de ahí la gracia del de ahí la gracia ¿no es puño incremento del Goldin? esta vez no Goldin esta vez no esta vez te saco 14 niveles o 15 esta vez no me vas a hacer perforador no me vas a hacer perforador bueno y si lo hace no me vas a golpear vale fuera Goldin otro Goldin vamos a cambiar un poquito ¿no? vamos a ver a Luxray un poquito ¿no? vamos a ver a Luxray un poquito por cambiar digo ¿no? llevamos un rato con Infermine va a ser este último combate de este episodio en el siguiente terminaremos de ver esta ruta que todavía le queda un ratito y ya nos iremos a por Fantina directamente lo bueno es que simplemente volamos a ciudad corazón y listo ¿no? ya allí pues vamos al gimnasio directos 6 para el Goldin ahí está muy bien ¿y va a tener un tercer Goldin? pues sí va a tener un tercer Goldin ¿no? no tiene así aquí nada, Goldin, Goldin Goldin este tipo de este tipo de entrenador ¿qué es tío? ahora miraré pero no es muy común no es muy común este señor a ver Goldin desdebilitado vencemos al tío este jugón vale, es un jugón de nada sirve hacer predicciones bueno, si se te da bien igual puedes ganar dinero con ella sí, eso sí vale, cojamos este objeto que es la defensa especial X vale, algo oculto por aquí abajo suficiente con ese objeto eh, muévete muévanos por aquí aquí tenemos vallas me las voy a llevar por supuesto son vallas cerezas pero la parálisis estos son vallas fibra para recuperar no sé qué porcentaje es no sé si es un 20% de la salud vallas satánia para el sueño y esto es vallas grana pues vallas grana será para rocochos porque no sé qué efecto tendrá muy bien hemos visto todo lo que es la parte de esta de abajo ahora queda ver la parte que es un poco más rocosa que es todo esto de aquí y aquí tenemos un señor ¿este qué hacía? el ruina maníaco mina del ruina maníaco pues a ver aquí de primeras tenemos excavar que puede aprender Flap Cell por ejemplo puede aprender Infernal también es un ataque muy bueno no está nada mal excavar todo me llaman ruina maníaco pero me trae sin cuidado seguiré performando las profundidades a mi ritmo ¿sabes por qué? porque me fascinan los 1 sé que no viene el caso pero ¿qué te parece si nos marcamos una pequeña competición? porque tú los 1 y yo sigo joradando a ver quién termina antes vale no sé qué hay que hacer exactamente no sé qué hay que hacer nunca he hecho esto nunca he hecho esto en los juegos originales quizá aquí me da por hacerlo pero no sé nunca lo he hecho a ver ¿tenemos alguna historia por aquí? con toda esta hierba alta no parece vale más hierba por ahí y aquí un reino maníaco vamos a enfrentarnos a él hostia os he dicho que iba a acabar el episodio hostia os he dicho que iba a acabar el episodio da igual tío vamos a seguir y terminamos ya con esta ruta vamos a seguir y terminamos con esta ruta reina maníaco cayetano me parece que cayetano le falta un chalequito o algo granidos van con inferray granidos sheldon y no hay más fósiles en este juego no sé quién puede ser el otro estoy tirando predicciones igual no igual tira granidos porque el roca ya está y ahora lo que tiene es un yo batería baja sí, sí, batería baja el vídeo que se va a ir a 40 minutos sí, sí, sí ya sé, ya sé tranquilos 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 pues bien, efectivamente no tiene fósiles simplemente tiene poco de tipo roca y bueno, pues tenía un cráneo yo al 22 hola puño incremento y adiós ah no, pues adiós no, tiene robustez ala, venga a ver robustez vas a venir a tocarme los huevos con la robustez batería baja sí, ya me he enterado ya me he enterado gracias por gracias por comentarlo tormenta de arena ahora tormenta de arena ahora que va a estar golpeando cada turno por favor que pereza yodud que pereza hijo que pereza que pereza que pereza yodud que pereza puño incremento venga yodud venga hijo venga que quieres tú aquí hacer la gracia venga para ti venga me subo al ataque no hace falta subirse más el ataque de infernive infernive con la velocidad que tiene si empezamos a meter puños incrementos chicos es que volamos es que volamos con infernive empiezo a hacer 2-3 puños incrementos y se sube el ataque la hostia y a ver quién lo para a ver quién lo para porque ahora mismo tiene 3 subidas en ataque es que ahora mismo infernive tiene 3 subidas en ataque a ver quién para infernive en este punto bueno lanzamos al bronzor bueno si evidentemente fuera no sé el bronzor no tiene que guste vale lancemos al ruina maníaco y yo creo que casi que lo vamos a dejar por aquí creo que queda por lo menos 2 o 3 combates quedan todavía aquí en esta ruta así que así que mejor dejarlo aquí chicos espero que os haya gustado este episodio podéis dejar un like y todo eso y nos vemos en la próxima chau game over chau 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 Gracias por ver el video.